Hola de vuelta y perdón por no estar el domingo pasado, no se dio a causa de que mi cámara sufrió errores en el sentido de que se descompuso pero ya ahora estoy de vuelta y que mejor darte algo que me gusta un hobby para mi que es el anime, como ven el tema es los 10 mejores animes en la cual es un ranking que yo hice es mi gusto y quiero que tú opines a ver si te gusta y veas capaz conozca uno y si no conoces no te preocupes voy a mostrar un argumento de cada anime para que así sepas de qué consiste cómo es su historia, en qué se basa, qué género es, así puedas buscarlo luego vos en youtube o algún otro medio de internet y puedas informar y ver si te gusta, porque no sé si son otakus pero yo soy, otaku es esto y así que saben, esto va a empezar ahora mismo, no te despegues Número 10 Como verán es Minuyasha un clásico ya que alguien si o si vio desde el momento de su infancia en mi caso fue así, crecí con este anime, adoré y sigo adorando más de 100 capítulos, es un anime algo largo pero vale la pena el argumento de esta historia es que Minuyasha es un ser híbrido, mitad bestia y mitad humano se enamora de una mujer humana llamada Aome, Aome una reencarnación de una sacerdotisa llamada Kikyo, ella tiene una perla chicón, la perla chicón algo que le da sentido a la historia porque esta perla quiere ser todos los demonios para poder así ser más fuerte llega el momento donde esta perla se llega a destruir y se esparce en pedacitos y Minuyasha y Aome empieza la búsqueda por ella su genero sería amor, amistad, algo que te recomiendo que veas y sobre todo disfrutes Número 9, Kimi ni Todoke, un anime, un anime, un anime, un anime en la cual quiero que ustedes disfruten mucho y es interesante, romántico, súper romántico su genero y ese amor como se dan cuenta Kimi ni Todoke trata a una chica llamada Sawako, esta chica es súper tímida y está enamorada de un chico la historia es que este chico es súper popular, se enamora de ella y cambia el mundo de ella ya que ella conoce más personas, se integra porque ella era una persona muy cerrada sufría mucho bullying, la acusaba por el sentido de que ella parecía para todos una chica psicópata pero ahí conoce como en realidad su personalidad y es una historia bastante increíble, es muy interesante cada vez que pasa ya sea que hay mucha persona que envía su relación con él así que quiero que también vean este anime tan increíble llamado Kimi ni Todoke Número 8, Love Life, un anime bastante simpático y sobre todo amistad y musical cantan mucho, cada episodio que va avanzando y da re gusto y voy a confesarle que lloré dos veces en este anime porque hay momentos muy críticos donde se presentan situaciones muy inesperadas, le va a encantar en serio, una de mis favoritas Llegó al puesto número 8, Love Life consiste en que una chica llamada Konoka tiene un grupo de amigas y llega el momento donde van al colegio, son todas compañeras y el colegio tiene que cerrar ¿Qué pasa? Porque ya no hay más alumnos, el colegio se da la bancarrota pero antes de ello, ella propone ser unas chicas idols idols son un grupo de cantantes y por intermedio de eso, hacer que el colegio crezca oficiarlo al colegio para que tenga alumnos y ahí empieza toda la historia, no olvides verlo Número 7, Naruto, un anime especialmente que todo el mundo conoce fue muy popular en distintos países del mundo pero quiero que se den cuenta que es una historia muy increíble pero la ves muy larga, este anime ahora ya va por el capítulo 300 y algo ya sea Nishikube, cada vez esta historia se pone más emocionante y sobre todo valoren el esfuerzo porque no vamos a negar que los japoneses son unos dioses en la animación el argumento que tiene es que Naruto es un chico de 12 años la cual ahí emprende una historia él tiene un demonio, el zorro de la nueve colas, sellado en su vientre y con el tiempo él va despertando ese poder que posee adentro Mary, ¿qué pasó con mi celular? se fue el flash pero están grabando discriminan en el sentido de poseer un demonio interior y así empieza todo esto y tiene la idea de cómo es pero sobre todo seguir esta gran serie animada japonés que tiene cada vez unos momentos más increíbles el género de esto sería amistad amor porque hay sucesos donde el romance abunda aventura es increíble sinceramente hasta el momento donde pelean los jutsus porque cada vez es más interesante cómo el poder avanza de cada uno y así quiero que se den cuenta que vale la pena otro anime en el cual se colocó en el puesto número 7 Puesto número 6 Kuroshitsuji un anime más que nada sorprendente y es un anime ya hoy para las personas que no saben que ya hoy acá está la definición bueno, este anime sorprendente consiste en que un chico llamado Siel que es huérfano creció sin sus padres y él desea saber quién fueron los asesinos de su muerte, de sus padres entonces ¿qué pasa? eso mete a investigar y él quiere saber quiénes son los culpables y la opción que ve es entregar su alma al diablo invoca a un diablo llamado Sebastián y Sebastián es como su mayordomo a la vez y él le ayuda en todo es como más que nada su guardaespalda le guía en todos los sentidos esta historia es increíble luego va a aparecer más momento increíble no quiero ser de spoiler no, no, no así que ustedes mismos van a saber la historia no les contaré nada de ello así que le recomiendo sobre todo y es muy psicológico porque te hace pensar y quitar varias conclusiones y puedes ver si son ciertas lo que pensaste o no así que Kuroshitsuji en el puesto 6 te recomiendo 5 un anime sorprendente que se estrenó en el 2012 llamado Miranyiki como verán este anime es increíble es suspenso psicológico romance supervivencia se trata de un chico llamado Yukiteru que pasa con él en su celular posee un diario propio donde describe cada situación que le va presentando cada día llega un momento donde él decide hablar con su amigo imaginario porque él tiene un amigo imaginario llamado Deo y va contándole cada cosa que él pasa llega un momento donde se da cuenta que Deo no es un amigo imaginario es el dios del tiempo y el espacio este dios crea un juego de supervivencia donde él se tiene que enfrentar con 12 personas y que pasa estas 12 personas tienen una batalla de supervivencia solo uno debe quedarse tiene que matar entre ellos y empieza toda esta historia super emocionante porque ya se imagina matarse todo entre ellos y entender es algo a mi parecer muy increíble bueno lo que si es que este anime te va a entretener muchísimo además Yukiteru se pasa situaciones cada vez más pero más super tenebrosa a la vez y más que nada interesante y si en verdad te gusta ya sean los animes en el sentido más gore quiero que veas este en la cual es increíble y le puse en el puesto número 5 número 4 un anime super increíble la cual es That No este anime es más que nada entretenido y es muy popular fue muy popular en todo el mundo OC37 capítulo así que te recomiendo que lo veas no es tan largo y es una maravilla es muy psicológico y sobre todo usas tu mente para ello obviamente y quiero que lo mires si no lo has visto todavía y si te gusta dale like al video porque sé que te gustó si ya lo viste esta historia y argumento trata a un chico llamado Lai Yagami él es el estudiante sobresaliente de Japón más importante en el sentido que él es el mejor y llega un momento donde su vida cambia radicalmente encuentra un diario en las instrucciones dice que el nombre que escriba en ese diario morirá en segundos ¿qué pasa? él lo cree pero prueba al final y se da cuenta que es cierto y empieza todo él imagina un mundo donde no vea criminales y ¿qué hace? busca la manera de matar a cada criminal ya que sale por intermedio de televisión o algo algún medio y él investiga o sea puse su nombre y comienza a escribirlo y ahí llega el momento donde muere cada criminal pero aparece en un momento donde todo cambia que es el mejor investigador llamado L él trata de saber quién es extraño o sea el anónimo que comienza a matar cada rato a más criminales ya que es una muerte que justa con su propia mano y no debe ser justa y ahí empieza toda la sorprendente historia quién es el gran asesino de todos los criminales no te pierdas de este anime sorprendente y más que nada es algo súper fantástico porque te hace pensar y te pone en el lugar de cómo va la esposa y sorprende así que no te pierdas en el puesto número 4 puesto número 3 Claymore un anime sobre todo más que nada entretenido también llevan un puesto muy bueno ya que uno de los mejores te hace quedar pensando en tantas cosas porque es sorprendente las situaciones que se presentan cada vez más y posee un argumento de que Claymore son unas chicas yoma que tienen forma humana que saben controlar su poder en el sentido de no devorar los seres humanos pues ya hay los yomas y demonios en el sentido depredadores y comen mucho a los humanos en cambio ellas las Claymore se encargan de proteger la civilización humana y hace de todo posible para que esto no pase en el sentido de atacarse los yomas con los humanos y lo que más adelante se presenta es que una de las Claymore llamada Teresa conoce a Claire a una chica la cual le tiene mucho cariño ella desde chica fue una persona que estuvo sola en el momento Claire se da cuenta que ella es como ella en el sentido que se refleja en ella y comienza a seguir sus pasos Teresa le tiene un gran cariño y ella empieza todo y la historia es sorprendente en la cual Teresa muere y llega el momento donde Claire decide vengarse y se convierte en una Claymore cuando nace de venganza busca la manera de vengar y poder encontrar a la asesina que mató a una de las más amada de su vida que fue Teresa les recomiendo sobre todo este anime sorprendente y el corto así que si en verdad le gustó y ya vieron like y si no pues ya vayan y busquenlo en serio puesto número 2 es un anime sorprendente un anime corto y es el sendier como sabrán o como no saben también puede ser que no vieron pero es un anime en la cual tuvo buena aceptación en Japón en el sentido de animación ya que comenta una historia bastante pero bastante fuerte este anime trata sobre los diclinios que es una raza en un mundo fisticio donde son experimentos humanos en la cual poseen vectores ya sean brazos invisibles o sea pueden cortar al objeto ya sea piedra o metal con solamente rosar ya puede hasta incluso cortar en pedazos ellas poseen gran poder y los humanos quieren tratar de evitar eso ya que es prácticamente un experimento fácil en el sentido de que empieza a atacarse entre ellos y hay una de Clinio llamada Lucy esta chica contiene doble personalidad o sea doble personalidad ya sea una buena y otra mala una tierna y la otra más que nada una mujer fría ahí empieza todo ella como no puede ser un ser propio o una personalidad busca la manera de identificarse pero no logra y comienza a atacar en el sentido de cuando aparece su ser maligna no es la misma con el tiempo ella conoce a Cota Cota es un joven a ella le tiene mucho aprecio porque Cota le recoge recoge en el sentido de que le conoce y le lleva a su casa le da ropa le da vivienda le da comida y conviven juntos y prácticamente más que nada es como una hermana o algo más ya sea usted quitará una historia propia de ello y ahí empieza todo Cota se da cuenta que ella no es una persona normal y es una historia sorprendente solo tiene 11 capítulos este gran anime y vale la pena verlo yo sé que si no solo Taku te recomiendo que vea solamente es 11 capítulos no perderá mucho tiempo de verlo tiene buen sentido de historia y argumento y quiero que tu opinión y quite una conclusión y si lo viste dale like al video porque quiero ver cuántos Taku que saben están aquí así que ya sabes en el puesto número 2 el puesto número 1 más que nada bien merecido le hice esperar pero sé que vale la pena y es Sao es Word Art Online un anime la cual marcó para mí más que nada te deja una gran enseñanza te enseña sobre todo más que nada valorar lo que uno tiene la amistad que uno posee y en cada situación que por algo está en el puesto 1 no es que está al pedo así de la nada sino que tiene sentido y quiero que se dediquen a verlo son más como 26 capítulos es súper interesante así que más que nada el argumento de esta historia es agregar que está basado en el año transcurrente del 2022 sobre un chico llamado Kirito que es re pero re así aficionado a todos los videojuegos y justamente en ese año se estrena un juego donde consiste en colocarte unos cascos largos colocartelos y ahí iniciar el juego que consiste en transportarte prácticamente jugas con tu mente es como si fuera en la vida real vos te mueves de acuerdo a tus sentidos este juego se vuelve muy popular crece cada vez más más personas juegan más que nada el creador de este juego amante llega un momento donde el creador del juego decide dejarles en off en el sentido de cerrar sesión para que ellos no puedan tener su opción o sea quedan atrapados en el juego y la única cosa que deben hacer para poder salir es llegar a nivel 100 en el nivel 100 pero eso sí la única forma de llegar ahí es que derroten pase niveles y lo malo es que si mueren en el videojuego mueren en la vida real o sea ahí empieza todo es más que nada sorprendente Kirito hace de todo lo posible para poder lograr estar con su familia con su hermana y con el amor de su vida de la cual conoce en ese juego y se enamora y ahí pasan los más momentos este anime es corto tiene como 26 capítulos vale la pena ver por algo le puse en el puesto vuelvo a reiterar así que no olvides verlo recuerda que por algo hice esto es mi gusto es mi puesto si no te gustó no te preocupes cada uno tiene su punto diferente de cada anime y te recomiendo más que nada ver alguno de lo que recomendé porque sé que te va a gustar no tengo duda de ello así que espero que lo veas no te pierdas todo esto de ya agradecerte por ver el video fue largo pero lo hice con la mejor intención de lo más mínimo y corto posible así que gracias like si te gustó y antes que nada te despedirme quiero que te suscribas a mi canal y dejes esta pregunta que te formulo ¿cuál es tu anime favorito? por favor responde así que nos vemos el próximo domingo chau 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 chau